Y vamos a conocer el mundo de las suculentas. La ubicación de las suculentas normalmente es aguantan el sol donde haya buena iluminación. El error más común que comete la gente es que ponen en el interior donde no hay buena aireación. Entonces necesitan un lugar donde esté bien aireado, con buena iluminación. Y si vas a tener en el interior, lo recomendable es sacarle por lo menos dos a tres veces por semana a tomar sol, ya que son plantas que resisten al sol. El cuidado de las suculentas es el riego mínimo, dos a tres veces por semana máximo, ya que ellas acumulan el agua en sus hojas, entonces son súper resistentes. También un error que suelen cometer las señoras o las amantes de plantas es que les tienen en el interior de las casas. Entonces, si vas a tener en el interior, es recomendable sacarla una o dos veces por semana al sol, ya que necesitan de iluminación para que puedan tener el color tan bello que tienen las suculentas. Las suculentas son purificadoras, atraen las buenas energías y también abundancia, como sabemos. Tengo un ejemplo de una que trae abundancia y buena suerte, que es el jade. Esta es una pequeñita y teniendo esto en tu casa, atrae buena suerte, fortuna y son ideales para regalar. Esta planta se puso de moda en Paraguay porque son de fácil cuidado, no necesitan riego y vos podés tener en espacios reducidos. También pueden ir creciendo de acuerdo al cuidado que vos le das, entonces por su belleza y por los colores que atraen. Esta planta es ideal para personas que se están iniciando en el mundo de las plantas porque son de fácil cuidado, de riego moderado. Solamente tienen que tener buena iluminación, entonces es ideal para espacios reducidos. Esperamos que les haya gustado conocer sobre el mundo de las suculentas desde Cabañas. Esperamos que nos envíen las fotos de estos sucus. ¡Gracias!